Hola chicos, bienvenidos a mi canal Soy Pierre Mi verdadero nombre es Juan Pablo Les tengo una sorpresita Que creo que no es tanto Como que neces... O sea, como esto es mucho una cosa más mayor Con una persona con un canal como el mío Debe tener El control De Play 5 Si, esta bien detallada Y aquí se ve como que tiene X y cuadros Pero no me sale No les pueden ver Porque esta así la cámara Vamos a compararlo con un DualShock Con DualSense O sea, esta Están aquí los botones Están como de De moda Aquí si ven que han cambiado los botones De atrás, de aquí ya ¿Cómo se creen? Uh, conectado a la Play 5 No exactamente esta con la Play 5 Solo se conectó a mi Play 4 Pero, pero mira Es muy LOL Aquí la luz también cambió Ya no se alisa de aquí Como el DualShock Ahora se alisa de aquí Y también Si ven que aquí no se escucha Aquí sí se escucha Aquí se escucha más o menos Pero Espero que os haya gustado este video De comparación De comparación Con este Control Guay Espero que os haya gustado Y los veo Bye Bye Chau